Hola mis cuervitos preciosos, hoy les hablaré de esos duendecillos que tanto me agradan. Los duendes existen muchas clases de ellos, son seres divinutos que según el folclor popular viven en las flores de los bosques y no hay que confundirlos con los gnomos, porque los duendes tienen poderes mágicos como las ninfas o las hadas. El color de su piel puede variar, hay azules, verdes y rojos pero los más frecuentes son los que se parecen al hombre, aunque muchísimo más pequeños. Sus casitas son a menudo grandes setas y es muy difícil localizar donde se encuentran sus diminutos poblados, diminutos en cuanto al tamaño de sus viviendas, pero en población son un montón, viven en grandes comunidades. Si quieres buscarlos no es sencillo, pero tampoco es posible, porque al igual que las hadas o las ninfas sienten debilidad por los niños, porque en el fondo ellos son niños y es fácil encontrarlos si conserva esa hecha chispa de niños interior, esa luz de inocencia y fantasía, entonces puedes llegar a verlos y disfrutar de su compañía y sabiduría también. Los duendes son seres mágicos y les gusta transmitir, enseñar su magia, pero para que ello suceda debe ser de corazón puro y noble. Un escritor británico señaló en uno de sus libros, toda la naturaleza está llena de gente invisible, algunos de ellos son feos y grotescos, otros malintencionados o traviesos, muchos tan hermosos como nadie haya jamás soñado, y estos hermosos no andan lejos de nosotros cuando caminamos por lugares espléndidos y en calma. Todo está lleno de dioses, decían a su vez los antiguos griegos, para quienes la naturaleza, la fisis, estaba animada en todos sus rincones por espíritus y deidades, teniendo una comprensión global del organismo vivo, que era la tierra, sea la gran madre, teoría recientemente resucitada por grupos ecologistas como la hipótesis Gaia, en la que el hombre está plenamente integrado con el resto de la vida natural, en lugar del abierto enfrentamiento que se da actualmente en nuestra cultura, amenazando con acabar no solo con la naturaleza, sino con el propio hombre. Esto, claro, si la naturaleza no acaba antes con nosotros. Recuerda, mi cuervito, hay que amar a la naturaleza, y para poder ver a los duendecitos tenemos que tener el alma de niño. Ahora vamos con nuestra triada de hoy. Inhalamos, exhalamos, y ahí vamos con la reina de varas, la templanza, y el seis de pentáculos. En la base de la baraja tenemos al abrecaminos, el carro. La impaciencia nos cunde, calma, calma, que nuestro ímpetu trabajador no nos deja rendirnos. Además se ve que se anda repartiendo dádivas a los pobres y desamparados, señal de que no falte el dinerín. La reina de varas representa una gran autoridad femenina, que expresa respeto, se mira como una mujer acostumbrada al trabajo y con gran temperamento, representa a la persona que defiende su territorio, sincera y clara. En el ámbito sentimental, la reina de bastos remite a una mujer llena de vida y entusiasmo, segura de su fortaleza y su capacidad de seducción. Por lo tanto, se trata de una señal muy positiva en esta triada, afectuosa y recta, en el símbolo de un amor duradero que nunca se duerme en sus laureles. En su mano izquierda tiene un girasol símbolo de prosperidad y de vinculación con la naturaleza. Su trono decorado con leones, neo, signo de fuego, le añade anotaciones de poder, liderazgo e inclinación y cuidado de la familia y el territorio. Frente a su pedestal, un gato negro pone en evidencia la intuición de esta mujer. Tiene cualidades chamánicas. Ella denota fortaleza, sencillez, profunda relación con la naturaleza, la tradición y la familia. Vamos con la templanza. Representa la concordia, la espiritualidad y la mentalidad positiva, además de los valores más elevados que lo material. Implica también elevación y captación del bien. También nos habla de un amor tranquilo y en calma, un amor verdadero, fruto del respeto y la confianza. A nivel interior esta carta representa el equilibrio emocional. La templanza nos sugiere que hay que esforzarse diariamente por ser mejor, no ceder ante los gustos, deseos o caprichos que puedan dañar mi amistad con seres de luz. Estar alegre al saber que puedo dominarme y ser el mejor, ser dueño de mí mismo, mí misma, del poder actuar, congruente con lo que pienso, digo y hago. La templanza es una carta optimista que te anima a encontrar un equilibrio en tu vida y abordar los problemas con una actitud calmada. El 6 de Pentáculos. El 6 de Oro transmite la idea de la realización personal y la armonía financiera. Sin embargo, el 6 de Oro no solo se refiere simplemente a la acumulación de riqueza en sí, sino que el arcano también habla de compartir y de empatía. Éxito, prosperidad y generosidad, sugiere ayudar financieramente a los demás, dando donaciones y caridad desinteresada. Hay un sentido en general positivo y de buen augurio y retribución en el futuro. Está íntimamente relacionado con la idea de renovación, con la aparición de una energía beneficiosa, capaz de modificar profundamente tu destino, Cuerbis. En la basa de la baraja tenemos al carro, el abrecaminos, como yo le nombro. Qué mejor augurio, cambios positivos y que resta tu ansiedad, pues agiliza las cosas. Nuestras consideraciones finales después de la tormenta llega la calma. Es una triada muy poderosa promueve la acción inmediata, después de estar alerta y tratar de permanecer en control para así lograr el éxito total. Ahora sí, mis cuerditos, tomamos nuestro paz a Angelópolis. Toso y Ángela nos esperan con tu piedra de la abundancia y tu número angélico. Y dedito arriba, por si te ha gustado. Gracias, gracias, gracias. 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 Este fue El Encuentro del Cuervo.